Se ha movido aquí algo, quiero que os fijéis lo que se ha movido Esto se ha movido, mira, esto ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! Estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Y me escucháis con eco Bueno, a ver, todavía no me han llegado las cositas Para que no haya eco Igualmente, ahí va a haber una cama Ahora mismo, como la habitación que estoy, está totalmente vacía Y mi rodador está... Me diréis, Anelo, ¿dónde estás? Bueno, cada mes, una semanita Diez días, me vais a ver aquí Poco a poco iréis viendo cómo va cambiando Voy a comprarme, pues eso, cosas para que no se escuche eco Voy a comprarme cositas aquí, pues Para poner lucecitas, para que se vea bonito Voy a comprar un rodador mejor El micrófono lo cambiaré Poquito a poco iré mejorando este setup, ¿vale? Y el eco, espero que en un par de días Se vaya el eco, poquito a poco, por favor Hoy vamos con un vídeo muy especial Hoy vamos con Fede Big Bunny Que ha subido un vídeo donde dice que hay cosas de terror Ya sabéis que Fede Big Bunny Está en el campamento de los Escabeche Y hay cositas muy chulas Pero ha subido un vídeo donde dice que hay cositas de terror Y quiero que veáis este comentario Dice que en el 8.85 se escucha una risa 12.39 se ve algo en la ventana 9.40 se ve la cara de una niña 11.35 se escucha una mujer pidiendo ayuda Etcétera, etcétera, etcétera O sea que vamos a estar muy atentos a este vídeo Para ver qué hay de paranormal Así que, gente, apoya este vídeo con un pedazo de like Hoy más que nunca Perdona si se escucha eco Vamos a empezar con este vídeo que tengo muchas ganas Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Nos encontramos en el Summer Camp Acá con los Escabeches Hace tres días subí un vídeo donde exploramos la casa donde estamos Que es esta que viene atrás mío Y nos faltó hacer un par de... Eh, ¿quién hay? O sea, perdona, ¿vale? O sea, a lo mejor son cosas mías Son cosas loquetas que se me ocurren a mí ¿Quién hay encima de la casa? Encima de la casa hay algo ¿Quién hay encima de la casa? O sea, ¿quién hay? ¿Quién es ese mío? Y nos faltó hacer un par de cosas Nos faltó jugar Bloody Mary A Fede le encanta jugar a cositas de terror Pues bueno, vamos allá Empezamos con el primer reto de terror Por favor les pido, suscríbanse y denle like 200.000 likes en este vídeo por lo menos Y les aviso, aquí con 2.000 likes Yo me conformo 200.000 para Fede Aquí 2.000 likes Pues me acabo de acordar Bueno, ahora sí Eric, apoya la luz ¿Y la mina? ¿La mina dónde está? Ok ¿Esa es Lulu o no es Lulu? Yo soy Lulu99 Es que claro, con este eco puedo cantar A su luna Tenedla, tenedla, tenedla ¿Vamos a prender esta? Ah, sí, también, obvio Ay, esa cara, mira esa cara No Ok, chicos Es momento de jugar No sé qué estoy haciendo ¿Por qué estoy aquí? Dicen que siempre poseen al más débil o algo así ¿A ti? No No, ya sé Lo voy a venir tres veces, ok ¿Todo saliendo? ¿Todo saliendo? A ver Sí, todos tenemos tiempo Uno, dos, tres Me encantan que le dicen con acento, ¿sabes? Bloody Mary En España sería Bloody Mary No, no, ha sido el deber del que ha tocado Pero mira, este Yo creo que ha tocado la puerta Agüita Agüita No, no, en serio, se los juro A ver, despégate del este En serio, en serio, se los juro Se los juro Si se vuelve a escuchar ya ¿Por qué se apaga tanto la vela si no la viene? No, sí Se siente el ambiente tenso, eh Pero muy tenso Entonces soy tú y yo Va Uno, dos, tres Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Se ha movido aquí algo Quiero que os dijéis lo que se ha movido Bloody Mary Bloody Mary ¿Qué? ¿Qué? No, no, mierda ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Bueno, a ver, en esa casa ya no se lo cabrá Pero vamos ¿Y yo? O sea, te juro ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto se mueve? ¿Quién es? Estaban haciendo bromas Si, me pongo una cosa ¿Y yo quién es? ¿Estás, estás, chicas? Bro, ¿viste? ¿Qué viaje? No, estaba en el fondo Me cagué todo La concha Me estoy sudando Y alguien, pobre tío Amigos, ¿qué hipisos quedó? Eso fue increíble, te juro Siento que hay algo aquí en la casa O sea No, no, no Yo también lo siento Y estoy a miles de kilómetros Ahora sí, ahora sí Han vuelto otra vez Han vuelto otra vez A esta casa Que se escuchaban cositas raras Vamos a ver esto Ay, ¿qué es eso, boludo? ¿Está maldito? No, no, no No, no, no Boludo Ahí, ahí Ahí hay algo ahí adentro ¿Qué es serio? Espere, espere, espere Ahí hay algo en serio ahí adentro ¿Qué es algo ahí? Ay, pase por favor Yo no voy ni en peos primero Amigos, ahí voy adentro Pase ¿Eh? No quiero, pese A ver Yo creo que será alguien de la casa, ¿no? Está abandonado Uy Está como abandonado Ay, no Qué susto me ha dado, tío He visto la cara Me ha dado un mal rojo Mira, fíjate cuando alumbra Está abandonado Hay alguien ahí O sea, de repente Claro Me he quedado yo ahí Digo, ¿qué he hecho? ¿Y esto qué es? Esto es como un murciélago, ¿no? O sea, esto es un murciélago Está como abandonado Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué p... ¿Quién está? ¿Quién está acá? Eso, eso, eso ¿Qué es eso? Es que me he quedado tu luz Hola Nos están tirando cosas En serio ¿Hay alguien ahí? ¿Y si hay alguien duerme acá? A mí me están tirando cosas En serio Como que no quieren que entremos De verdad Pero como no te has fijado, Fede Claro Qué es el dedo Abrazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te juro que escuché un ruido Desde acá a la otra Ay, dale la c... Venga Me caí, yo cada tuca Si me caigo a la mierda Mirá, ¿se otra vez ha visto? ¿Y tienes sangre? No te metas ahí, marciano Un pozo como el del aro ¿Eh? Ahí hay un pozo Como el del aro Vengan, pasen, pasen, pasen Pasa Sí, sí Si cabemos todos Vengan 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 Ah, vale Que era una broma de Fede Digo yo Pero que esa persona ahí dentro Un segundo Dice En el 8.25 Se escucha una risa Vamos a escuchar la risa Bueno, a ver La risa puede ser De las 88 personas Que hay detrás de Fede ¿Sabes lo que quiero decir? 12.39 Se ve algo en la ventana ¿Es eso oscuro? Bueno, es el reflejo Claro, es el reflejo de Fede 9.40 Se ve la cara de una niña A ver La cara de una niña Se ve la cara de una niña La casa va dorada ¿La cara de una niña? Esa es la cara del amigo de Fede ¿Qué cara de niña? Se escucha a la mujer pidiendo ayuda ¿Me abremos ustedes? Es que se quiso A ver Claro, es una amiga de Fede Por favor El cuarto que encontré Está dentro de este baño Entramos Quiero que vean esto Es una locura Yo todavía no lo entré Por los dos A ver Es acá adentro O sea, esto como ven Es una escalera Que te lleva a esto Es como un olor a muerte Alguien pasó bien cabrón al baño No, pero eso era como cementerio Te lo juro Es porque hay mucha humedad Sí En serio De verdad, huele como a cadáver o algo así Huele como a viejo, ¿no? Hostia Oigan, si me da miedo Eso siempre se me explica ¿Quién? ¿Alguien estuvo acá? ¿Quién verga puso esto acá? ¡Hola! ¡Mierda! ¡No! Eso es del anterior vídeo Que dice que se movía solo ¡Es el niño de Dios! ¡Es el niño de Dios! ¡Es el niño de Dios! Hablando de cielo Ahí lo puso Acaba fuera de la mano ¡Nadie entró ahí! ¡Nadie sabía! Tú sabías solamente que estaba ahí Muchos han entrado a este baño No solamente yo Que chico, voy a filmar a la venta What the fuck Hostia, te lo juro Que he visto como un reflejo Que estuviese mirando Mira, aquí Muchos han entrado a este baño No solamente yo Que chico, voy a filmar a la venta Esto, tío Esto parece como una rata A la venta What the fuck A ver ¿Qué es esto? Es como un cuarto secreto esto No, es un puertillo, ¿no? Para guardar Hay una ventana ahí Hay una ventana Está lleno de arañías por todos lados Y no sé qué es todo eso Chicos, hay el héroe muerto Es una zona muy fría Y con mucho héroe a muerto No sea raro ¿Alguien se anima a pasar la noche acá conmigo? No ¡Eddie! 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 No, ahora hablando en serio ¿Alguien escondió ese ángel ahí arriba? ¿En dónde está? Hay como bolsas, una ventana Muchas arañías A mí el único que se anima a entrar Eso O sea Pero hay como un héroe muerto Y así Ese sitio es muy mal reyo Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Repito Perdonad por el eco ¡Eco! Eh, lo siento Y nada Subiremos más vídeos De Fede Si pasan cosas raras Y estaremos atentos En una horita y media A dos horas Aquí en el canal Vais a ver un vídeo sobre Alejo Y un viñigo que se mueve Así que muy atento al canal Un beso, un abrazo Un tequilo, un adiós Que sabes que me puedes seguir en Instagram En TikTok Y por todas las horas Chao, chao ¡Uh! ¡Adiós! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete